Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Y si en mi vivir no existiera él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Dios no fuera el viento No podría vivir Y si de mi corazón No fuera el centro Había un vacío en mí Y es que todo, todo, todo Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él 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 A ti, Jesús, mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.